Y bueno, y hablando del prestigio mundial, yo tengo que decir que ya vamos a tener una medalla en los Juegos Olímpicos. Una deportista de Alcalá de Henares, que en taekwondo ya se ha garantizado un metal. Y en esa visión que tenemos abierta, mediterránea, cosmopolita, internacionalizada, yo quiero empezar hablando de los problemas que hay aquí, de los problemas que para mí también son propios. Quiero empezar hablando de mi compromiso con el turismo. Y aquí está Isabel, que fue una gran secretaria de Estado de Turismo y que ahora es diputada en el Congreso. Yo estoy comprometido con el turismo y no voy a permitir que digan desde el gobierno de Pedro Sánchez que es una actividad que no genera valor añadido, que es estacional, que es precaria, que es justo lo que son ellos, un gobierno estacional precario y que no genera ningún valor añadido. El turismo genera mucho valor, no solo en Baleares, en toda España. Por eso nosotros lo que tenemos que decir es que hay que poner medidas para que esto no pase. Ahora que se conoce que un juzgado ha paralizado la ayuda irregular a una aerolínea chavista radicada en un paraíso fiscal como Plus Ultra, con 53 millones, yo me pregunto, ¿por qué hay dinero para los amigos del gobierno, los de Maduro, los chavistas, y no hay más liquidez, más ayudas, más bajadas de impuestos para el sector turístico que emplea al 14% de los españoles y que representa el 13% del Producto Interior Bruto? Yo hago una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué de los 70.000 millones de euros que le corresponden a España por una negociación liderada por el Partido Popular con la presidenta de la Unión Europea, Angela Merkel, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tres mujeres populares, cuando han permitido que llegue a España 70.000 millones de euros en transferencias y hasta 140.000 en ayudas, el gobierno solo reserva 2.400 al sector turístico, de 140.000, 2.400 al sector que es un 14% del empleo, un 13% del PIB, un 32% de PIB agregado, si incluimos gastronomía, hostelería, movilidad, cultura, ocio, comercio minorista. Pero, ¿es normal? ¿Por qué el gobierno no ayuda a este sector? Porque no depende de él. Igual que no ayuda a los autónomos, ni a los agricultores, ni a los ganaderos. Porque quiere una economía subsidiada, clientelar, dependiente del BOE, dependiente del regulador. ¿Es que no se puede hacer más sostenible el turismo? ¿Más digital? ¿Es que no es cohesivo? ¿Es que no es resiliente? ¿Es que no es algo de futuro? ¿Es que no hay mujeres que trabajan en el turismo? ¿Es que no hay jóvenes que quieren trabajar en el turismo? ¿Pero por qué solo ofrecen 2.400 millones de euros a este sector? Porque les molesta. Por eso empezaron con las ecotasas. ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta el turismo? Y empezaron yendo contra las grandes cadenas hoteleras. Y han dicho incluso, han dicho incluso que es que esto de los ERTE había que estar hasta el último domingo del plazo. A ver si papá Estado decidía que el sector podía tener una prórroga de otros tres meses. Nosotros hemos propuesto, en estos planes de recuperación para Europa, que insisto, hemos liderado nosotros en Bruselas, hemos propuesto reformas estructurales que afectan directamente al turismo. Como la bajada de impuestos lo ha propuesto Macron. Como la mochila austriaca lo ha propuesto Polonia. Para que haya más flexibilidad, más movilidad en un sector claramente dirigido a la empleabilidad de los jóvenes. Ellos no lo han hecho. Y ahora lo quieren empeorar. Y hablan de una contrarreforma laboral que va a acabar con el empleo temporal. ¿Alguien le puede explicar a los empresarios de este verano turístico en Baleares si van a poder afrontar o no poder contratar para esta temporada a más personas? ¿Alguien se lo puede explicar a los agricultores? Es que desconocen completamente el sector productivo español. Por eso, tenemos unas medidas claras. Nosotros, cuando lleguemos al gobierno, vamos a suprimir todas las ecotasas. Vamos a reducir las tasas aeroportuarias. Y vamos a exigir que mientras dure esta crisis, derivada de la pandemia, el IVA turístico pase a ser súper reducido. Necesitamos reactivar el sector. Necesitamos que creéis empleo. Necesitamos volver a confiar en un motor económico. ¿Más compromisos? Hablaba Marga del disparate de esta ley que han presentado supuestamente para perseguir el fraude fiscal. Se lo podrían aplicar al Consejo de Ministros. Tienen cuatro ministros con sociedades instrumentales para no pagar impuestos. Que se lo digan a Duque, que en paz descanse a Celac, que en paz descanse a Calviño. Maxín Huerta, claro, como lleva ya 17 ministros cesados, ya nunca sabe uno por qué lo cesa. El responsable es el de ponerlos y cesarlos de esta forma. Pero en esta ley se ha hecho algo muy injusto. Y es que se ha acabado con esa posibilidad de las herencias en vida, tan propias del derecho civil de esa tierra. Pero vamos a compromisos en positivo. Cuando lleguemos al Gobierno no solo recuperaremos las herencias en vida, sino que suprimiremos por ley los impuestos de donaciones, de sucesiones y de patrimonio. Ya está bien de pagar incluso cuando alguien se muere y quiere dejarle la vivienda, el negocio a sus hijos. Ya está bien de que nos metan la mano en el bolsillo. En tercer lugar, nos comprometemos con la libertad lingüística de las Islas Baleares. Que no habláis catalán, habláis mallorquín, habláis menorquín, habláis ibicenco, habláis por menterés. Y esta cultura no es apéndice de nadie. No sois países catalanes. Sois las grandes Islas Baleares admiradas en todo el mundo. Pero ¿a quién se le ocurre decir que las Islas Baleares son parte de no sé qué países catalanes? Pero es que no han visitado estos pueblos, no han visto esas piedras, no han escuchado esa lengua. Es que no han visto la historia milenaria y centenaria de estas islas. ¿Quién es el Estado para decir que los hijos no son nuestros? Nos comprometemos a que cuando gobierne el Partido Popular en España y en las Islas Baleares, todos elegiréis el colegio que queráis para vuestros hijos. En la lengua que queráis para vuestros hijos. En la forma de aprendizaje que queráis para vuestros hijos. Más libertad a la sociedad y menos poder de los políticos en las administraciones. Y lo que queremos es que haya unos excelentes servicios públicos. ¿Alguien cree que a un mallorquín, por ejemplo, anestesiado para que le operen del menisco, le importa algo que el médico no sepa hablar catalán? Lo que quiere es el mejor médico. A la función pública hay que acceder en libertad de condiciones y que el idioma sea un mérito, pero no un requisito. Libertad también en la función pública.